Hay una campaña que circula en redes sociales en donde se asegura que el plástico no es el problema. El problema somos nosotros, los ciudadanos consumidores. La lógica de esta campaña se sustenta en una estrategia utilizada por empresas generadoras de contaminación ambiental o cuyos productos son dañinos para la salud y consiste en trasladar su responsabilidad al resto de los mortales. Se dice entonces que la contaminación por plástico es producto de mi elección a la hora de utilizar bolsas plásticas o pajillas, dejando de lado la influencia de la publicidad, la falta de información o la disponibilidad y precio de los productos. Y sí, el plástico sí es un problema serio y ni usted ni yo, como ciudadanos consumidores, debemos cargar con toda la responsabilidad. Haga la prueba. Vaya al supermercado y lleve su bolsa de tela. Con esta acción evitará el uso de una bolsa plástica, pero no podrá evitar la realidad de encontrarse en los estantes infinidad de productos envasados en recipientes plásticos. Algo similar sucede con el agua. En esta época de racionamiento, todas las campañas están enfocadas en la responsabilidad individual de cerrar la llave. Y está bien, claro que tenemos que ser responsables y no desperdiciar ese preciado líquido. Pero, ¿por qué no hablamos de dónde se origina ese desabastecimiento de agua? La agricultura y la industria consumen la mayor cantidad y, en comparación, el uso residencial es mínimo. Otra vez, nos meten la idea de que el problema recae sobre nosotros. Cuando la realidad es que agua sí hay, y mucha, pero no para las comunidades y hogares que sufren su racionamiento. La hay en abundancia para satisfacer las necesidades empresariales en cuenta aquellas que se dedican a llenar miles de botellas de plástico con agua que luego nos venden a precio de oro. Asumamos usted y yo nuestra parte en la solución de los problemas. Pero ya es hora de exigir a los gobiernos y a las empresas que asuman la propia y dejen el TLL de hacer de la población el único pato de la fiesta. Pura vida.